Tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se desata la violencia en Sinaloa. Ya hay reacciones en Baja California. Las playas de Imperial Beach continuarán cerradas por la contaminación que generan las aguas residuales provenientes de Tijuana. Comerciantes instalados en la Garita de San Isidro esperan una mejoría en sus ventas con la reapertura del cruce peatonal Pet West. En los deportes, los cholos de Tijuana inician el nuevo torneo del balompié mexicano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a KSY Noticias. Los saluda como todos los días su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompaña. Tenemos toda la información para usted. Y como consecuencia de las recientes lluvias de estos días y de la contaminación que generan las aguas residuales provenientes de Tijuana, las playas de Imperial Beach permanecerán cerradas al público durante varias semanas, como nos dice Edgar Gallego, reportero. Yo platico mucho con la comunidad. Me dicen, es que ya estoy a llevas décadas. Esto nunca se va a arreglar. Pero yo no soy de ese pensar. Y yo sé que sí hemos hecho progreso, que sí estamos viendo ya la luz al final del túnel. Durante varias semanas más, las playas de Imperial Beach permanecerán cerradas a causa del longevo problema de las aguas residuales que provienen de las anticuadas plantas de tratamiento situadas al sur de la frontera. Estuvieron cerradas todo lo que va del año pasado, todo lo que va de este año, a causa del río Tijuana. El río está corriendo, está corriendo de manera bastante fuerte. Entonces toda la contaminación que acarrea el río nos impacta aquí en Imperial Beach, tanto en Imperial Beach como hasta Coronado, California. A esta situación hay que agregarle que las condiciones del clima y las lluvias de estos días no ayudan a que mejore la calidad del agua en las playas. Los cierres van a seguir hasta que deje de llover. Cuando deja de llover todavía una semana puede tardar a que los niveles del río bajen, de tal manera que ya no estén fluyendo hacia el mar. Después de eso se tiene que esperar todavía unos días más a que se aclare el agua, que se limpie el agua. Entonces yo espero, desafortunadamente vamos a tener un cierre las próximas dos semanas mínimo. La alcaldesa de Imperial Beach continúa trabajando en esfuerzos compartidos con el lado mexicano para encontrar solución lo más pronto posible a esta situación, que no es del agrado de los residentes, pues no pueden tener acceso a sus propias playas. Tenemos dos actualizaciones muy importantes. La una es que nuestra delegación de congresistas de aquí de Estados Unidos ya nos aseguró los 300 millones de dólares que se van a invertir en la expansión de la planta de tratamiento internacional que está de nuestro lado, que trata aguas residuales de Tijuana todos los días a un nivel de 25 millones de galones por día. La expansión va a tratar a 60 millones. Entonces va a ser un incremento significativo de nuestro lado. Del lado mexicano, algo que no tenemos jurisdicción nosotros, pero que nos impacta bastante también, es la planta de tratamiento Punta Bandera, que está a seis millas al sur de playas de Tijuana, pero ya también tenemos comunicado de la gobernadora del Pilar, que ya tiene asegurados los recursos y que ya van a empezar a hacer la actualización de esa planta también. Para la comunidad, para ti, Edgar Gallego, KCY Noticias. Pues esperemos que de una vez por todas se ponga solución a este añejo problema de las aguas residuales, de las aguas negras que fluyen por nuestras costas, por nuestras playas. Y en otros asuntos, Kelly Martínez iniciará oficialmente su nuevo rol como alguacil del Condado de San Diego en una ceremonia que tendrá lugar el próximo lunes 9 de enero, en donde tomará juramento. Martínez ha trabajado con el departamento desde 1985, desde entonces en su amplia carrera ha estado en las cárceles del Condado como investigadora, como sargento, como teniente, capitán, comandante y subalguacil. Prestó juramento formal el 16 de diciembre y se trata de la trigésima primera alguacil del Condado de San Diego. En entrevista para KCY Noticias nos compartió cuáles se considera serán sus más grandes retos. Y oficiales de la Policía de San Diego respondieron a una orden de restricción por violencia doméstica en Pacific Beach, en donde al realizar un cateo encontraron, fíjese usted, tres silenciadores de arma de fuego, una pistola cargada y dos más sin cargar. También incautaron en el lugar nueve gramos de cocaína, municiones, cargadores de alta capacidad, equipo para la fabricación de armamento, chalecos antibalas y aproximadamente dos mil dólares. El sospechoso involucrado en este hecho fue identificado como Christian Wydajewski, de 28 años. Por lo pronto se informó que este individuo fue ingresado a la cárcel del Condado de San Diego. Y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana anunció que se hará un descuento del 12% a quien pague su recibo anual de agua durante el mes de enero o de un 8.5% para quienes decidan pagar en febrero. El director general de la paraestatal, Víctor Daniel Amador, aclaró que el monto a saldar de cada usuario es el resultado de la proyección de su consumo promedio del año anterior. Por otra parte, el titular de la CESP indicó que los usuarios que realicen pagos anticipados por un periodo mínimo de seis meses obtendrán un descuento del 5.5% si efectúan el trámite antes de julio del presente año. Hacemos pausa, no se vayas, está informando muy bien con nosotros. Cuando regresemos, tras el culiacanazo de hoy, ya hay reacciones en Baja California y también de las autoridades consulares de los Estados Unidos. Este más información enseguida, no se vaya. Gracias por ver el video. KSDY en Roku, para la comunidad, para ti. ¿Lastimado sin poder trabajar y luchando por mantenerte al día con la creciente deuda médica después de un accidente automovilístico que no fue su culpa? Usted puede tener derechos a una indemnización. Esto es lo que necesita saber si está considerando emprender acciones legales. Puede obtener una indemnización, incluso si es parcialmente responsable del accidente. El ajustador de seguros no es su amigo. Su trabajo es resolver su reclamo pagándole lo menos posible y puede intentar engañarlo para que le dé información que puede usar en su contra. Nunca proporcione una declaración grabada ni firme una divulgación de registros médicos sin consultar a un abogado de accidentes automovilísticos. Puede buscar una recuperación por una amplia gama de daños relacionado con accidentes, incluido gastos médicos, daños a la propiedad, salarios perdidos y dolor y sufrimiento. Puede permitirse contratar a un abogado. Los abogados de lesiones de California manejan los casos de manera contingente, lo que significa que no hay costos iniciales y usted solo paga una tarifa si recuperamos una compensación para usted. Las víctimas de accidentes de California tienen un límite de tiempo según la ley para presentar un reclamo. Actúe rápidamente para preservar su derecho a una recuperación. ¿Tiene preguntas sobre un caso de accidentes automovilísticos en San Diego? Llámenos al 619-230-0330 para programar una consulta inicial gratuita. Bien, ya de regreso y como le hemos estado informando a lo largo de este día, desde esta mañana se desató la violencia en el Estado mexicano de Sinaloa por la detención de Ovidio Guzmán, quien ya se encuentra en el centro del país. Le tenemos los detalles en las noticias nacionales e internacionales. La madrugada de este jueves, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, considerado como uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue detenido por un grupo de élite del ejército durante un operativo en Culiacán. Ahora, la ciudad está envuelta en narcobloqueos y enfrentamientos. Por lo tanto, el gobierno de Sinaloa emitió un comunicado oficial en el que se alerta a los trabajadores del Estado a suspender labores en su totalidad. De igual manera, la embajada de Estados Unidos exhortó a los estadounidenses no viajar a este estado de la República Mexicana. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este jueves a sus Fuerzas Armadas mantener un alto el fuego unilateral de 36 horas en Ucrania este fin de semana, por la festividad ortodoxa de Navidad. Este es el primer movimiento de tregua radical de este tipo en la guerra que ha durado 11 meses. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que estaba renuente a responder a cualquier cosa que dijera el presidente ruso. En un comunicado en conjunto, México y Estados Unidos anunciaron que a partir de este día, las autoridades estadounidenses amplían el método de admisión a su mercado de trabajo, permitiendo el ingreso de 30 mil personas migrantes provenientes de Cuba, Haití y Nicaragua, de una manera ordenada, segura y regular. Al mismo tiempo, se endurecerán las restricciones para aquellos que intenten cruzar la frontera con México de forma ilegal. Ante esto, se espera que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, brinde más detalles al respecto. Y mire usted ante los recientes bloqueos con autos incendiados y balaceras en Sinaloa de este jueves, debido a la detención de Ovidio Guzmán, como le informaba hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el secretario general de gobierno del estado de Baja California, Catalino Zabala Márquez, dijo que se encuentran abordando el tema debidamente junto con la Mesa de Seguridad Estatal y en coordinación con las autoridades federales. Las autoridades de Baja California en la Mesa de Seguridad Estatal en coordinación con las federales estamos atentos a la información y dando seguimiento y a las medidas de seguridad propias del estado en coordinación con el gobierno federal si se está en alerta. Mientras tanto, la alcaldesa de la ciudad de Tijuana, Monserrat Caballero, mencionó que se mantienen en alerta trabajando en contacto con las mesas de seguridad y en vigilancia con la frontera para brindar tranquilidad a los ciudadanos. Indicó que hasta el momento no se ha determinado una estrategia en el tema de seguridad de alto impacto por parte de las autoridades estatales y federales. Temor no tenemos, prevención sí, prevención sí, estamos en contacto con las mesas de seguridad, vigilando la frontera, pero temor no tenemos para que los ciudadanos estén hasta este momento tranquilos. ¿Va a haber un cambio en la estructura de cómo están trabajando las fuerzas de seguridad? En este momento no lo ha dictado el estado ni la federación, que son los que tienen el tema de seguridad de alto impacto en sus manos, pero no se ha determinado en este momento, estamos en espera de ver el plan de trabajo. Mientras tanto, déjeme informarle que ayer por la tarde arribaron a Tijuana un total de 350 elementos del ejército mexicano a la base aérea militar 7076, ubicado en la mesa de Otay. Los combatientes fueron recibidos por el coronel de infantería Luis Enrique Salcido Guzmán. La llegada de este nuevo contingente tiene como objetivo reforzar los operativos de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional con el fin de disminuir los crecientes índices de violencia y de homicidios en la región, sobre todo en este estado de Baja California tan castigado. Y al igual que otros sectores de la población, los comerciantes que se ubican en las inmediaciones de la línea fronteriza en el puerto de entrada de San Isidro, se mostraron contentos con la noticia de la reapertura del cruce peatonal Pet West. Vamos con Yolanda Morales, nos reporta. Después de casi 33 meses con el único puerto fronterizo entre Estados Unidos y México cerrado, la Garita del Chaparral, el próximo lunes 9 de enero abrirá para los usuarios con un horario de 6 a 2 de la tarde. Y va a permitir tener otro ingreso a Estados Unidos y que se genere menos tiempo en el ingreso peatonal, de tal suerte que incluso hay que acordarlo con las medidas de manera coordinada entre autoridades mexicanas y Estados Unidos. Por parte de las autoridades de gobierno de Baja California, Catalino Zavala mencionó que se tendrá un operativo coordinado entre diversas instituciones en la Garita del Chaparral para que la reapertura sea en orden. Pueden estar de 6 de la mañana, va a estar abierto del lado también mexicano y también pues lo van a recibir en Estados Unidos, pero hasta las 2 de la tarde se cierra a partir de ahí y se continuará el día siguiente. Esto es una medida positiva. A casi 3 años de su cierre, locatarios y vecinos ven con buenos ojos la próxima reapertura. El cierre había afectado sus finanzas, como es el caso de la señora Rosa, quien tiene más de 35 años vendiendo tacos en este lugar. Ya queríamos que la abrieran porque pues eso al final de cuentas para nosotros nos perjudicaba, eran bajas ventas. También Oliver vio afectados sus ingresos. La verdad que sí nos pegó bastante, luego estuvieron los inmigrantes aquí creo que como un año, año y medio. Y pues sí, es algo que estábamos esperando todos en la colonia. Bueno, nosotros nos hemos beneficiado con la parte de la vivienda, el hospedaje, ya que antes pues había más movimiento aquí y eso hacía que cruzaran de Estados Unidos a hospedarse por este acceso. Les quedaba muy cerca, 5 minutos, dejaban los carros en San Diego y pues fue algo que se dejó de ver. Los usuarios de las garitas petonales esperan que se agilice el tiempo de cruce y los pleitos que se producían en este puerto fronterizo. Bien suave nos sentimos, ya no vamos a batallar tanto, ni hacer pleitos aquí en la línea me da mucho gusto. ¿Cuánto tiempo dura para cruzar a veces? Hasta dos horas o tres, depende. A veces está como zeta y hacemos tres horas. Esta mañana se realizó una reunión en la garita del Chaparral donde estuvieron presentes integrantes de los tres niveles de gobierno con autoridades de Estados Unidos y así darle marcha al operativo de reapertura de este puerto fronterizo. Informo en Tijuana para KSDY50 en San Diego, Julio Vásquez y Yolanda Morales. Gracias, vamos a hacer pausa, no se vaya. Cuando regresemos en los deportes, los cholos de Tijuana arrancan un nuevo torneo. Volvemos. KSDY50 en San Diego, Julio Vásquez y Yolanda Morales. KSDY en Roku, para la comunidad, para ti. Regresa el fútbol a la frontera. Comienza la Liga MX. Cholos contra Cruz Azul. Domingo 8 de enero, 7 de la noche, Estadio Caliente. Club Tijuana contra Cruz Azul. Disfruta del show inaugural que tenemos preparado para ti. Adquiriendo tus boletos en taquillas y en boletomóvil.com. Vamos, afición. Pintemos a Tijuana rojinegra. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com. Siempre llevándote la mejor información local. De lunes a viernes. En vivo por Facebook a las 5 de la tarde. Por televisión abierta por Canal 50.1 a las 7 de la noche. En SDY Noticias, para la comunidad, para ti. Si te accidentaste en el trabajo, nosotros podemos ayudarte. Sabemos lo difícil que puede ser esta situación para ti y tu familia. Tienes derechos. No importa tu estatus migratorio. Llámanos al 619-230-0330. Nuestros abogados están listos para atenderte con honestidad y respeto. Y podemos ayudarte a obtener la compensación que mereces. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Llama ya al 619-230-0330. Para una evaluación gratis de tu caso. Banker's Real Offer. Comunicación, confianza y respeto. Ya de regreso y los Cholos de Tijuana. Pues otra vez a la cancha. Al arrancar un nuevo torneo en el balompié mexicano. Es tiempo de ir a la acción de los deportes. Ya está listo nuestro compañero Tony Álvarez. ¿Qué tal amigos de KCY? Yo soy Tony Álvarez. Vamos a la información deportiva para todos ustedes. Cualquiera diría que los Cholos de Tijuana tuvieron el éxito muy pronto. Luego de ascender a la primera división del fútbol mexicano en 2011. Y con Antonio Mujamel lograr el título de liga en 2012. Pero a partir de ese momento las cosas han sido muy complicadas. Y es que luego de ser monarcas del balompié mexicano. Cholos solamente ha podido entrar a la fiesta grande en 5 ocasiones. En par de ellos lo lograron llegando hasta semifinales. Pero también hace tiempo de la última vez que se metieron a la liguilla del balompié mexicano. Al haberlo conseguido en 2017 y 2018. Con una instancia antes de la final. Pero hace rato que este equipo cambia de técnico y de jugadores como de calcetines. Y desde la llegada de Ricardo Baliño hace un torneo. Pintan cosas diferentes. Aunque en su primer semestre del frente el equipo terminó lejos de puestos de calificación. Salieron muy bien las evaluaciones que hemos tomado. Hay un detalle que no es menor. Nosotros en el semestre anterior nos incorporamos al plantel. Después de haber obtenido el título con Morelia. A la mitad de la pretemporada del equipo ya estaba en Mazatlán trabajando. Tuvimos ahí un proceso de 23 días. Para ponerlo a punto al equipo. Y hoy tenemos un tiempo importante. El Club Tijuana culminó el torneo en el lugar 15 de la tabla general en el pasado certamen. Al final sumó un total de 17 unidades. Mismas que Mazatlán. Pero los sinaloenses tuvieron una mejor diferencia de goles. Los rojinegros se quedaron a dos puntos de puestos de repechaje. Consiguieron solamente 18 tantos a cambio de los 30 que recibieron. No hay mucho más que explicar para entender la urgencia. Por jugar más del mínimo de los 17 partidos que se presentan en un calendario regular. Los xolos arrancan su camino en el clausura 2023. Este domingo en el Estadio Caliente. Cuando reciban la visita de la máquina celeste de Cruz Azul. Lo harán frente a su público a partir de las 19 horas con 10 minutos tiempo de San Diego. Tiempo de Tijuana, de la región Calibaja. En lo que el cuerpo técnico, directiva y jugadores esperan sea un torneo diferente para bien. Buscando contagiar a una afición a la que le deben muchas alegrías. Hemos hecho una autocrítica bastante importante en relación a muchos aspectos. Algunos aspectos que van relacionados al juego, otros aspectos que van relacionados al armado del plantel. Otros aspectos que, factores que han sido determinantes durante el torneo. Que no nos han permitido obtener el objetivo de calificar sabiendo que habíamos estado muy cerca. Sabemos que hicimos una primera parte del torneo. Donde en la fecha 9 estábamos en cuarto lugar y habíamos sumado 14 puntos. Y ahora se presenta un modelo de torneo diferente. Semanas largas, no hay fechas dobles, no hay fecha FIFA. Nos permite trabajar de una manera diferente. Pues ya está usted bien informado. Esté pendiente de nuestras distintas redes sociales para mucho, mucho más. Deportes es traído a ti por Novo Brasil. Gracias a Tony Álvarez. Y en una nota de efemérides, déjeme decirle que un día como hoy, pero de 1933, se inició la construcción del Puente Dorado de Golden Gate Bridge en San Francisco, icono de la ciudad y mundialmente conocido. El Puente Golden Gate se encuentra a la entrada de la Bahía de San Francisco en California, como símbolo del ingenio y la determinación de los estadounidenses, ya que se construyó durante la era de la Gran Depresión. En la actualidad, este símbolo internacional y maravilla de la ingeniería transporta alrededor de 40 millones de vehículos al año y sirve no solo como un enlace de transporte vital, sino también como un importante destino turístico para millones de visitantes de todo el mundo a la bella ciudad de San Francisco en California. Y en más noticias, en otros asuntos, altas marejadas y fuertes vientos se pronostican también para mañana viernes en las costas del sur de California, mismas que pudieran ocasionar algunas inundaciones en las partes bajas de Imperial Beach durante las primeras horas del día. Las autoridades invitan a la comunidad a tomar sus precauciones. Se informó que el equipo de bomberos, salvavidas y obras públicas estarán atentos para patrullar la zona costera durante las próximas horas. Sí, la alerta aquí para Imperial Beach, somos una ciudad muy baja, estamos al nivel raso del mar, entonces somos muy susceptibles a inundaciones cuando hay marejadas altas o marea alta. Mañana tenemos pronosticado una combinación de ambos que se empeora con la dirección del viento, entonces mañana a las ocho y media de la mañana, que es la marea más alta del día, sí vamos a tener impactos de inundación en lo que es la zona sur de nuestra zona costera, que sí llegan a inundarse garajes, casas. Ha pasado en el pasado y pues vamos a ser muy proactivos y poner bolsas de arena para que la gente no tenga impactadas sus viviendas. Estamos ofreciendo bolsas de arena y arena gratuita en el Cabildo, que está ubicado en 825 Imperial Beach Boulevard. Es solo residentes de Imperial Beach, pero todos los que necesiten esas bolsas pueden ir a recogerlas sin costo alguno. Pues como lo apreciamos, proseguirán los días nublados y la lluvia durante la semana entrante en nuestra región. Vamos con Victoria Macías, nos tiene más información sobre esto en el reporte del clima. Muy buenas tardes para todos ustedes que nos acompañan, espero que estén teniendo un excelente día. Listos para el reporte del tiempo, comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado de San Diego, nos esperan temperaturas muy similares al norte, Oceanside y La Joya, los 59 grados Fahrenheit, Julian 52, un poco fresco, Alpine 59, y al sur, San Diego y Chulavista, 62 y 63 grados. Las temperaturas de esta noche nos esperan que entre los valles y desiertos serán entre los 41 y 42 grados Fahrenheit, montañas 28, costa 47 y habrá nubosidad en la zona. Para las temperaturas de mañana, podemos ver que será un día parcialmente nublado en el resto del condado, temperaturas entre los 50 altas, y habrá un ascenso en las temperaturas también para los valles y desiertos, entre los 63 y 66 grados Fahrenheit. La temperatura promedio de mañana será de 55 grados Fahrenheit, un día parcialmente nublado, podemos ver que la máxima alcanzará su punto máximo de 60 grados, y descenderá a 53 a las 7 de la noche. La humedad en el condado de San Diego estará a 71%, podemos ver el amanecer a las 6.51 de la mañana, y el atardecer a las 4.57 de la noche. Para el pronóstico extendido en el condado de San Diego, podemos ver temperaturas a los 63 grados Fahrenheit, el lunes habrá un ascenso a 66, sin embargo, continuará la nubosidad en la zona, y el martes podemos ver una ligera posibilidad de lluvias. Y hasta aquí con la información del tiempo, mañana estaremos de vuelta puntuales para mantenerlos informados. Continuamos con KSDY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union. Y en la frase del día, más que una recomendación, les quiero dejar la siguiente reflexión. No te quedes esperando, no existe eso del momento idóneo. Hasta aquí con las noticias, nos vemos el día de mañana, pásenla bien, cuídense mucho, un fuerte abrazo, descanse y que tenga muy buenas noches, hasta mañana. KSDY Noticias es traído a ti por Bankers Hill Law Firm, abogados de accidentes. Gracias.